¿Qué es lo que buscamos es contribuir con el posicionamiento de los proveedores para el sector de materiales y acabados para construcción? Para ello hemos convocado a diversos compradores, principalmente latinoamericanos. Están buscando nuevas alternativas y cuando llegan a Perú y ven que hay productos de buena manufactura, de buena calidad y precio, pues se abren puertas para exportar. Hemos visto mucho atractivo dentro de las fábricas de Perú y esperamos encontrar mayor oferta y productos e innovaciones para poder llevar a Costa Rica. La calidad es realmente second to none. La oferta que puedo encontrar aquí es algo que realmente no tengo acceso a fuera de Perú.